Ay, China, de tiempo, viene si quiere acompáñame para acá un ratito. Es que acá te veo solita, mira, con tu rueca, tú y tu rueca. ¿Y tu rueca de ti, Aragánez? Ay, pues yo no hago esas cosas. ¿Qué? ¿Están haciendo esas cosas perdiendo mi tiempo? China, pero si gracias a esto tenemos ropa. Aragánez. Es, pues mi tía, ¿de dónde conseguirá mi tía para que me ponga? Yo tengo pereza también a hacer esto, veis. ¿Y tu tía? ¿No te enseña? Es, a mi tía también, pues otra ociosa. ¿Qué vas a ver de esas cosas, algo? Ay, China, triste es el día de hoy. A ver, ¿qué te cuentes? Mira, hasta el cielo está triste. Nublao está. Sí, pues, este. ¿Qué? ¿Nadie para mí hace caso, chico? Ya me hago vieja, ya. Nadie. Es, pues, era tía a mí, ¿no? No, a mí, mucho por mi trascistán. Ay, China, si quiere pasar a su nombre en vez que estuviera rogando con tu trascistán. ¿Qué voy a hacer si no te hacen caso? Ay, China, tú. ¿Te haces vieja, ya sin hombre? No, mejor me volveré viuda, viuda. Es que soltera, pero vieja. Ay, soltera. Ahora van a hablar con tu pies. Ay, ¿me tienes viuda? ¿Ya estás diciendo? Ay, Dios contigo. Es verdad, no lo veo a mi prima, días ya. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? ¿A dónde estarás a tu prima también, ve? Ella, a ti te está pagando, ¿ya? Ay, mi prima, ¿qué tal ya? Ay, tú estás rechizo, moza, soy rechizo. Ay, qué asustado. ¿Tu prima todavía? Ay, qué patina. Ay, yo lo voy a tirar mi tía. Ay, yo lo voy a tirar mi tía. Ay, que me asustas, ¿cómo algo no me matas? Ay, China, yo no sé, vas a ir a sacar mi ánimo del cerro. Me hará flaca ya casi un mes. Ay, yo lo voy a tirar mi tía. Ay, yo lo voy a tirar mi tía. Ay, yo lo voy a tirar mi tía. Un beso ahí. Ay. Segur, mi mal seguro no estaba hablando. ¿Tu mal? Tú estamos diciendo, ¿qué hora? Ya por algo vendrás. Más nos asustas en vez de venir tu aliadito. Acá te estábamos extrañando, ¿ya? Para el chisme, nos gusta, pero la chirimoya. Sí, seguro, pero por chismosos, ¿por qué se asustó yo? Sí, pero un andón, ¿para mi prima se ha perdido ya de día? ¿Te habrán robado quizás? ¡Ay, sí, seguro! ¡Mi mamá la habrá estado hablando tú! Y justo, pues, de los cholos estábamos hablando. Ah, sí, a ver, cuéntate. Ay, ¿verdad? ¡Ay, para eso sí, no! Ahí sí se hacen, pero chismosos. Ya ves, pues, ella también está con cholos, tú sin cholos. ¿Así ya te vas a morir? No, pues, ella dice, los cholos, pues, los cholos, a ver. China madura y ahí sin cholos, no se imagina. Sin probar cholos ya se va a morir. Prima, ya. Maná, maná. Oye, prima, ya que no vemos por acá, chicos, no vamos a buscar cholos por ahí. Oye, ¿verdad? Ya que estamos acá los tres. Para arriba, por aquí en el cerro, pues, he visto un cholos, chismosos. ¿Cuándo hay que pasear mis chivos, mis ovejas ahí, he visto? Vamos, ¿qué será el mismo diablo del cerro? ¿A quién habrás visto tú? A los diablos, ya que... Sí, es un gringo bonito, ¿eh? ¿Qué será los diablos? Los diablos no son gringos. No, un guaychú creo es. Un guaychú. Un halkichú de allá arriba, al zar de aquella punta, donde el cóndor corre y las vicuñas, bueno, de allá arriba, al chingo. No, nunca lo estarás. Entonces, vamos a enamorarnos, nos vamos al hombro de nuestro caballo y montar nuestra guitarra. Ajá. Ya. Vamos, vamos, china. Vamos, vamos. Sí, vamos. ¿Qué pasa si estás a esto? 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 Similáur, ¿qué te haces ver? Hola, pues, primo. ¿Qué me cuentas? Nada, primo, acá andando y te veo para acá y vengo a hablarte. ¿Qué dicen las chinas? Ah, la dicen, primo, se hace de feces. Oh, primo, ¿están escasas las chinas o es que no sabes enamorar? Uy, yo soy bueno en ese tema, si me conocieras. Ya, ¿qué ya dirás tú? ¿Qué pasa si quieres unos poemitas? No, primo, dime un hito. Chia, primo, es que ahorita no hay trigo ni papel. Pucha, primo, moriremos algo virgen ya, ni flaca tenemos. Chia, primo, los chinas de ahora están casados ya probando cholo. Fú, sí, pues, la juventud de ahora se ha malogrado demasiado. Sí, primo, ya estamos fregados, ya, primo. Sí, primito, ¿y dónde está tu tío? ¿Siempre andas con tu tío tú? Sí, pues, con mi tía acostado. Ah, ya, ya, ese tío, ¿para qué te ha dejado? ¿Y si te lleva las chinas? Pues, mejor, primo, cuando no estarás a servirte. Sí, pues, di, mejor acá me quedaré contigo algo. Claro, siéntate, por acá seguro, por acá encontramos unas chinas. Sí, primero, seguro, vienen, pues, chinas condenadas. Sí, primo, descansa. ¿Verdad, primo, es que por acá pasan chinas? Sí, claro, pues, primo, por acá pasan esas mujeres muy bellas. Entonces, ¿cómo crees que estoy acá sentado? Ah, yo, pues, debo, por acá te abandono a tu tío. Sí, mi tío, ¿de dónde estar ahí ahorita? Esta mujer, pero mucho, lo pisa. Ah, pisado había sido el tío. Sí, ese tío, por eso yo no quiero ser igual que, sino, ah, yo no fuera acá sentado. ¿Verdad es que un día la han visto lavando ahí su ropita de su mujer? Qué bueno, pero ropita, calzones lavan. Ah, y ahí ahí es el tío. Estará dando lástima ahí ahorita. Sí, pero ahora nos quiero esperar, pero no tienes que pasar por acá. Ay, ojalá que pase, señor, tía, quiero esas chinas. Hoy tengo que conocer, primo. Ay, ¿qué, qué lágrimas son? ¿Bonitas? Sí, sí, pues, primo, sí. Ahorita por acá llegan segundos. Ay, ojalá pase. Uy, ña, ña, ojalá. Mira, pochina, mucha suerte ahorita, gracias a todos los... Ay, pues, tan primos. Ay, ay, ay. ¿Ya viste? Ña, ña, ña. Tranquilo, tranquilo. No te arrechito. Suéltate. Suéltate. Agarró las tores. Ay, china. Ay, ay, ay. Ay, ña, ña, chinas. Yashuma, guarmicita. ¿Qué estás diciendo la criada? Pues... La guarmicita. Ven, sin espacar, ¿dónde se le sabe? Ay, ya sabe. Chorua, ña, 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 ña. Ven, te marcaría que sinto. Panchito sí, parece mujeres. Qué bueno que no los han agarrado allá al lado. Ay, papá, se ve cichido. La verdad es que por acá la juventud de ahora se casa allá, desde pequeñito. Tres años ya está ni comprometido. ¿Y cuáles años es esto? Yo tengo veintiocho de pechito, pecho peludo. Así pudiste, pero a calvo mi amiga, pues, ya se muere sin marido. Ah, es baloncita. Sol pelota. Pues hay un buen cholo. ¿Qué es eso? Es cholo, madre. Yo estoy bien. Ya, ya, ya. Y hay primos y me conocían. Ven para que sí te vas a ver. Te digo unos poemitas. ¿Qué van a jalar ustedes? Es que no estamos acá en la casita. Si fuera en la casita, hablamos allá, ya. Vamos, ahí sí, tú quedas en mi casa, vamos. Ahí te enseño si puedo. Sí. ¿Al toque? ¿Qué dices? Tú fue vecina. Al toque. Sí. Tú estás sola. Tú, prima, tú también estás sola. Con cualquiera yo puedo con las dos. Tú ya te mueres. Tú eres capaz de morir. Sí. No importa, me muero sola. 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 ¿Quién será con esto? Es que no buscamos las chines. Si no estuvieran por nosotros. No lo buscan. No les darán caso. No, pues que yo recién llegué acá a mi primo. ¿A qué sabes hacer? ¿Sabes a la ala? Claro, pero no me has visto como hago mis surcos de papa. ¿Sabes a la ala? Sí. Sí. Primero, pues hay que ponerle esa prueba. Mira mis manitos ampollados. Estas manos fue de obrero, dije. Es. ¿Qué habrán hecho con sus manos? No, 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 viejita. Es el arao. Es seguro de que se han pegado por ahí. Sí. Cuando se hacen las ampollas. Vá, que sí te vas a ver. Vá, que sí te conversas un rato. Bueno. Vá, qué amor, tenemos. Ch 만, sin don. Qué plana, qué Taliban, ahorita tú años has relatable. A ver, aquí está mi amiga también, mi vecina. Но esta también venga este accito. Ve en elchool, mira. Vamos a equivocarme. Vá, que之 urgente, ¿qué hacen para acá solitas? Nos estás buscando también puertas. Estábamos pensando iros para arriba al Buiragochi. Mi prima dice que por ahí por Guiragocchi ha visto un cholo bien bonito blanco. Gringo nomás que... Yo lo digo al chabingo, al pesar de que hay chulisquies. Es que se ha echado leche de vaca. Por eso se ha hecho así, nosotros somos naturales. Ustedes son como cuando gachan mucha leña, no muestran. ¡A ver, no! Ya, ya, ya. ¡Bem, machín! ¡Se me sabe que se habrán echado! ¡No, que seas así! Chineta, vamos, te llevo a mi casa y ahí te enseño cositas. Anda, cocina y trae los pepas para comer. Sabrás cocinar, mejor no lo cocinamos. Yo sé cocinar arroz con pato. ¿Por el horno? ¿Por el horno? Mis patos, ¿no has visto mi granja ahí abajo? Tengo papos, patos, gallinas, de todo. ¿Cruchas también, mi prima? ¡Claro! ¡Hasta las cosas estará viviendo! ¡Caramba, chinas! Yo les puedo llevar a dar buena vida. Todos los días, cuy, cuy. ¿La rata, algo me dará? No, no, chinas así no. Y ahí dos los nervios, pajarichos ahí. No, esos palomas, ya deben ser sus patos. Él esbradao, el otro, chinos. ¿Dónde estará mi sobrina? Ay, no, ay. Con la mala junta, ¿le estará? Múmero, si fuera... De lo puesto... thanos MAN 2 Están caer en mi sobrina. ¿Qué están haciendo ahí en esta mala junta? ¡Ven, monstruo belonged the last year! Ah, bueno, va a tirar mía mi, pola. Y размби suerte cuenta. No son sus patitos. Sólo falla a abajo. Cuando llegue mi sobrina,AD. ¡Genial! Una mala junta que lo hacen a mi sobrina ahí. eh, ya vamos a ir, 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 ah look a ir, ah mira, ah mira va a ir a la punta ahí, a la punta ahí, ah mira ya ves, yo te dice, la te dije, a vuest y me aparece. ¡Ay, chicas, Milián, que se ha quedado! ¡Tú tienes las cosas especiales!